Sí, Señor, Tú eres grande, Señor, y como Tú eres grande, Señor, hemos traído, Señor, aquí, Señor, diezmos, ofrenda lo que los hermanos hayan traído, Señor, te pedimos que lo recibas, Señor, y que Tú sigas bendiciendo al dador alegre Padre, en el nombre de Jesús, recibelos, amén. En esa bendición puede tomar su lugar, le damos la bienvenida al hermano Héctor, verdad, que acaba de llegar de Guatemala. Bienvenido hermano Héctor, esperemos que te haya pasado bien y te necesitábamos y qué bueno que llegaste. Bueno, pues vamos a traer el mensaje en esta noche, aquí ya lo tengo escrito, el mensaje yo le puse por título, mensaje de gratitud de fin de año, mensaje de gratitud de fin de año, así le puse bien el título. ¿Y cuántos están agradecidos con Dios? Porque el Señor nos tiene aquí. Todos debemos estar agradecidos, los que tenemos un respirar, los que tenemos voz, debemos estar agradecidos porque muchos, pues no llegaron, verdad, lamentablemente a este año, a este fin, al fin de año y pues Dios sabe las cosas, Dios sabe por qué, pero si usted y yo estamos respirando, hay que darle gracias a Dios, porque la Biblia dice que todo lo que respire alabe a Dios y si usted está respirando, usted está vivo y el Señor merece la alabanza, la adoración, Él merece toda la gloria y toda la honra y siempre que nos reunamos hay que darle nuestra mejor alabanza a Él porque Él se la merece hermanos. Por eso vamos a estar hoy aquí dedicando este día para el Señor, dándole gracias por todo lo bueno que ha sido con nosotros, porque Él es fiel y su misericordia es para siempre. Vamos allá al mensaje, entrar al mensaje, vayan buscando en sus Biblias, Josué capítulo 3 versículo 1 y mientras lo busca vamos a orar por el servicio, por el mensaje. Padre Santo, Padre bueno Señor, me presento delante de ti Señor, dándote gracias, gracias Padre Santo porque tú nos has traído, nos has traído Señor en este día aquí a este lugar y también nos has permitido llegar a este día a esta fecha Señor, por eso te damos gracias Señor, te pedimos Padre Santo que tú nos hables en esta hora, que por medio del mensaje Señor, nuestro espíritu reciba Señor tu palabra, lo que tú quieres enseñarnos y que sea de bendición porque es tu palabra Señor. En el nombre de Jesús háblanos, amén. Ya están allí en capítulo, Jeremías capítulo 3 versículo 1, yo estaba buscando un tema que tuviera que ver verdad con salir de un año y entrar otro año y estuve meditando de qué podía yo hablar y me llegó a mi memoria verdad el río Jordán porque el río Jordán para cuando los israelitas llegaron al río Jordán ya había muerto Moisés ya solamente Josué era el que te estaba guiando al pueblo porque ya Moisés había muerto y Josué llegó con el pueblo con el pueblo de Israel hasta el río Jordán y allí llegaron y vamos a leerlo solamente ese versículo Josué se levantó de mañana y él y todos los hijos de Israel partieron de Sitim y vinieron hasta el Jordán y reposaron allí antes de pasarlo yo no sé qué tan lejos estaba Sitim él dice que se levantó Josué verdad con Israel y salieron de Sitim Sitim está hablando de un lugar y de ese lugar partieron para el río Jordán y aquí dice que llegaron al río Jordán y reposaron allí antes de pasarlo yo busqué aquí la palabra de reposo porque vamos a hablar un poco de lo que es reposar reposo quiere decir también descanso y también quiere decir paz cuando la Biblia habla de reposo a veces se refiere al descanso del cuerpo también a veces se refiere al descanso verdad espiritual y también se refiere a la paz el descanso el reposo la paz son palabras que se asemejan o a veces quiere decir lo mismo aunque son palabras diferentes entonces es lógico que vinieron a ese lugar allí desde Sitim al río Jordán y es lógico que estaban cansados y el río Jordán pues no podían pasarlo estando cansados porque además tenían que esperar órdenes de Dios porque acuérdense que el río Jordán es ancho y es profundo y era un pueblo grande y tenían que recibir órdenes de Dios para cruzar el Jordán entonces ahí descansaron ahí reposaron hablando del reposo vamos a como les digo que el reposo quiere decir descanso o quiere decir también paz para que podamos entender que se refiere que esas tres palabras son tres palabras diferentes pero quiere decir lo mismo en refiriéndose a veces al cuerpo descansar el cuerpo o descansar el alma y vamos a Josué capítulo 21 versículos 43 al 45 porque ahí habla también de que Dios les dio reposo y les dio descanso después de que conquistaron las naciones de Canaán Josué capítulo 21 versículo 43 al 45 dice de esta manera dio Jehová a Israel toda la tierra que había jurado dar a sus padres y la poseyeron y habitaron en ella y Jehová les dio reposo alrededor conforme a todo lo que había jurado a sus padres y ninguno de todos sus enemigos pudo hacerles frente porque Jehová entregó en sus manos a todos sus enemigos dice allí que versículo 45 dice el 45 vamos a leer el 45 y luego nos regresamos a ese no faltó palabra de todas las buenas promesas que Jehová había hecho a la casa de Israel todo se cumplió todo lo que Dios dijo todo se cumplió porque Dios es Dios y lo que él dice se cumple entonces en el 44 ahí está hablando de el reposo que Dios le dio al pueblo después de que fueron conquistadas las naciones de Canaán dice Jehová les dio reposo alrededor conforme a todo lo que había jurado a sus padres y ninguno de todos sus enemigos pudo hacerles frente porque Jehová entregó en sus manos a todos sus enemigos vemos aquí que Dios les dio reposo amén de todos sus enemigos o sea que el reposo que aquí en el río Jordán tuvieron ellos fue un reposo de descanso físico porque venían cansados y aquí este reposo del cual habla aquí Dios habla de un descanso de que los enemigos ya no venían a atacarlos sino que huían de ellos ese es un reposo también o sea que son dos cosas diferentes reposo físico y reposo espiritual que Dios nos da también cuando nosotros no tenemos preocupaciones tenemos reposo tenemos paz cuando tenemos muchas preocupaciones no tenemos reposo y no tenemos paz a usted le ha pasado yo creo que a todos nos ha pasado porque todos en esta vida nos preocupamos si no deberíamos de preocuparnos porque somos hijos de Dios porque la vida dice que no nos preocupéis que por nada estemos afanos y nos preocupemos pero como somos humanos aunque no queramos a veces nos preocupamos entonces hay reposo espiritual y hay reposo físico del cual habla la Biblia yo solamente quería traer estos puntos de vista para que usted entienda que cuando llegaron aquí ellos se fueron a reposar porque venían cansados entonces en el versículo 5 además del reposo físico se tenían que santificar porque en el versículo 5 allí Josué también le habla al pueblo de que se santifiquen vamos a Josué capítulo 3 versículo 5 se fueron a reposar pero después más adelante en el versículo 5 Josué dice Josué dijo al pueblo santificaos porque Jehová hará mañana maravillas entre vosotros tenían que descansar porque estaban cansados del camino y duraron tres días allí antes de cruzar el Jordán y Dios les dijo por medio de Josué santifíquense santifíquense el pueblo porque porque Dios va a mostrar maravillas el día de mañana a lo mejor José no sabía exactamente lo que iba a ser Dios o a lo mejor si le había mostrado no sé pero él sabía que Dios iba a hacer maravillas si el pueblo se santificaba por eso siempre nosotros debemos estar de andar en santidad porque si queremos ver maravillas de Dios tenemos que andar en santidad todo el tiempo tenemos que santificarnos a veces queremos que Dios haga cosas haga milagros haga señales prodigios pero si estamos inmundos cómo queremos que Dios obre a nuestro favor porque Dios no se lleva con la inmundicia entonces si queremos ver maravillas señales prodigios milagros tenemos que vivir en santidad para ver lo que Dios puede hacer con nosotros o nuestras vidas o a favor nuestro entonces aquí José le dice santifíquense porque el día de mañana Dios va a hacer maravillas y qué fue lo que hizo Dios cruzaron el río Jordán dice que al día siguiente cuando ya iban a pasar el río Jordán después de los tres días los sacerdotes llevaban el arca y fueron caminando y se pararon a mitad porque cuando tocaron el agua a sus pies dice que el agua se paró donde venía corriendo dice que el agua se detuvo por montón y se detuvo el agua dejó de correr cuando ellos pisaron el agua los sacerdotes acuérdense que ahí llevaban el arca del pacto ahí estaba la presencia de Dios en el arca del pacto y mientras ellos iban caminando el agua dejó de correr y se quedó estancada en un solo lugar y del otro lado se fue corriendo para el mar de tal manera que el agua estaba parada en un lado y en el otro lado ya estaba seco se fue el agua y pasaron en seco no fue poco tiempo que estuvieron las aguas detenidas porque dice la biblia que los sacerdotes que llevaban el arca se pararon a mitad del jordán mientras pasaba todo el pueblo y acuérdense que eran cientos de miles creo que eran millones y con todo su ganado sus tuvieron a lo mejor por horas allí con el arca mientras pasaba el pueblo y las aguas no pasaban de allí es un milagro extraordinario de dios porque acuérdense que el río constantemente va corriendo y las aguas no pasaban de ahí ni se desbordaba por los lados o sea que que pasaba con esa agua que estaba corriendo yo no sé es un milagro de dios es de moisés acuérdense que también abrió el mar rojo y también pasaron en seco otro milagro igual extraordinario y no se sabe los milagros no podemos nosotros hallar una explicación a los milagros porque los milagros son milagros no podemos nosotros darles una explicación a ningún milagro de dios porque son milagros que nadie puede hacer solo dios pero yo me imagino el agua parada en un lugar donde venía y para calle estaba seco y pasaron y después de que pasaron dios les dijo que llevaran 12 piedras del jordán las sacaron del río y las llevaron a donde iban a acampar 12 piedras cada jefe de tribo por las 12 tribus para hacer como un monumento esas piedras iban a simbolizar un monumento de que Dios pasó el jordán en seco de que Dios hizo el milagro iban a estar como un monumento allí en ese lugar donde fueron a acampar al otro del jordán y después Josué ahí donde estaban los sacerdotes allí de ahí mismo también amontona 12 piedras también y dice que hasta hoy ahí están las piedras dice la biblia ahí en el jordán y después salieron los sacerdotes de milagro extraordinario pues yo verdad tratando de traer un mensaje que tenga que ver con lo que se quedó atrás de ellos atrás del río jordán ya habían dejado atrás habían dejado el pasado y iban a cruzar el río jordán así nosotros estamos aquí en esta noche también porque estamos pasando el 2020 el 2020 lo estamos pasando hoy hoy estamos aquí acampando estamos aquí esperando que dios nos ayude a pasar ya faltan unas cuantas horas para pasar el jordán para pasar el 2020 este año y viene el 2021 y estamos aquí acampando así como estuvo Josué antes de cruzar el jordán y lo vamos a pasar en el nombre de Jesús verdad porque no tenemos la vida comprada pero ya las pocas horas que faltan para que termine el año aquí vamos a estar dándole gracias a dios glorificando su santo nombre y ellos pues estuvieron ahí acampando a lo mejor esos tres días estuvieron santificando y estuvieron en comunión con dios hasta que pasaron el jordán y lo pasaron en seco así estamos nosotros aquí hermanos porque muchos no llegaron lamentablemente hasta esta fecha hasta este día y en este año pasamos aflicciones pasamos pruebas la mayoría de nosotros casi todos pasamos pruebas aflicciones muchos nos enfermamos el señor nos sanó pero hubo otros que no pudieron llegar pero si usted está aquí usted llegó usted está respirando usted dele gracias a dios porque claro que la vida dios no la dios no la puede quitar no pasa nada en esta vida si no es la voluntad de dios algunos de nosotros fueron algunos seres queridos a mí se me fue mi hermana algunos aquí también sus seres queridos pero no por eso vamos a parar no por eso no vamos a parar este caminar porque hay que seguir vamos de camino estamos de camino y hay que darle gracias a dios por este 2020 que nos permitió llegar hasta aquí por eso hemos decidido reunirnos aquí en este día en esta noche en las últimas horas para agradecerle a dios las bendiciones que nos ha dado por así yo le puse este mensaje verdad gratitud a dios en este fin de año en lo cual estamos primeramente yo quiero dar gracias a dios por todos ustedes por la iglesia por remanente fiel que han estado perseverando hasta hoy en este caminar con dios también a ustedes les doy gracias por ser por esforzarse por ser valientes porque como digo algunos empiezan y no terminan yo sé que el año pasado para esta fecha para fin de año las cosas eran diferentes y no nos esperábamos la pandemia y había más hermanos había más personas de los que estamos ahora a lo mejor pero hay unos que no estaban con nosotros y llegaron después acuérdese que este caminar es así unos se van y otros llegan y unos se van y otros llegan pero asegúrese que usted no se vaya asegúrese que usted se va a quedar hasta al final hasta que el señor nos levante y está bien si se van de estado si se van de iglesia está bien si es que no les parece estar en esta iglesia y se van a otra pero que perseveren hasta que el señor venga porque lo bueno es estar perseverando pero si Dios no te dice que te vayas pues porque te vas a ir hay unas familias que se fueron por ahí como en el mes una familia se nos fueron la el hermano la hermana esta como se llama que se fueron para Norte Carolina para Virginia y si verdad los que la conocen Isis y su esposo se me olvida ¿cómo se llama? Oscar ellos si se despidieron de nosotros por teléfono por ahí como en el mes de marzo abril por ahí yo creo y pues sí porque se acabó el trabajo aquí acuérdense que cerraron todos los restaurantes y él siempre pues todo siempre trabajaba en restaurantes y ya tiene muchos años trabajando en ese restaurantes y no había para ese para el norte y si nos pidieron verdad oración nos pidieron que los llevamos a oración y yo sé que de vez en cuando se conectan con nosotros ahí entonces ahorita estamos aquí y el año que viene no sabemos dónde vamos a estar no sabemos cómo vamos a estar no sabemos las condiciones solamente Dios sabe yo sé que para este día algunos pues algunos igles algunos pastores proclamas pero a veces en realidad algunos hasta profetizan pero no se cumplen las profecías la mayoría que yo he visto profecía no se cumplen porque a veces hablamos lo que queremos yo puedo decir y declarar que este 2021 todo va a estar bien y que vamos a prosperar y vamos a estar bendecidos pero y si no es así voy a ser mentiroso mi proclama sería que se mi proclama que este sea el año de la buena voluntad de Dios como dice la palabra de Dios dice que este sea el año de la buena voluntad de Dios porque Dios puede darle libertad a los presos y a los oprimidos puede libertarlos también pero esa sería la proclama que yo daría y sería cada año que se haga la voluntad de Dios sería mi proclama cada año porque es un mentiroso porque hay muchos que ya los tienen por mentirosos porque no se cumple lo que ellos dicen y así así sucedió el año pasado por este tiempo se hicieron muchas profecías sobre el año 2020 y muchas cosas buenas que iban a llegar y todo lo contrario llegó la pandemia y fue todo lo contrario nadie de los profetas que se dicen ser profetas profetizó que venía una pandemia nadie que ellos sepan nadie profetizó eso y pues ya ve eso fue mundial pero hay que agarrar lo bueno de de esto verdad porque estamos aquí hay que estar agradecidos y de donde se trata el mensaje de estar agradecidos en primera de tesaronicencias capítulo 4 versículo 18 ahí dice que demos gracias en todo porque esta es la buena voluntad de dios primera tesaronicencias capítulo 4 versículos 18 dar gracias en todo porque esta es la buena voluntad de dios para con vosotros en cristo jesús no lo encuentran todavía dar gracias en todo porque esta es la voluntad de dios para con vosotros en cristo jesús dice dice que damos gracias en todo yo por eso le doy gracias a dios de remanente fiel de cada uno de ustedes de los líderes y de toda la iglesia le doy gracias a dios pero también les doy gracias a ustedes porque se esforzaron porque dios quiere lo mejor para nosotros y dios nos guarda dios nos protege pero también nosotros tenemos que poner nuestra parte dios no lo va a hacer todo dios nos da instrucciones y nosotros las debemos de cumplir si dios te dice persevera hasta que yo venga y si tú no quieres perseverar simplemente no vas a perseverar hasta que venga porque esto es de esto es personal la decisión es personal cada uno hacemos nuestras decisiones tú puedes decir este 2021 yo voy a ir al gimnasio y voy a rebajar 30 libras o 50 libras que tengo de más y muchos lo hacen muchos lo dicen lo voy a hacer voy a dejar de comer lo que siempre como voy a hacer ejercicio porque tengo que rebajar estas libras que tengo de más pero a veces nada más lo dicen pero no lo llevan a cabo yo nunca he dicho porque en realidad pues yo ni soy de ejercicio ni nada de eso pero ahora si me voy a proponer hacer un poco más de ejercicio y Dios puede ponerle sentir porque Dios nos quiere ver saludables y Dios nos puede ponerle sentir de estar en forma de hacer ejercicio y hacer todo lo demás Dios nos puede poner ese sentir porque necesitamos estar saludables una persona bien ejercitada es más saludable que una persona que no se ejercita pero una cosa que Dios ponga el sentir otra cosa es que nosotros lo hagamos y así todas las cosas todas las cosas que son para bien para nosotros podemos tener la idea y podemos tener el deseo pero cuando no lo hacemos solamente queda en una idea y en un deseo como en un mensaje que trajo el hermano Héctor creo solamente queda la idea y queda el deseo pero el hacerlo es lo que cuenta el hacerlo es lo que cuenta acuérdense que Jesucristo dio una parábola de que había un padre de familia que tenía dos hijos y le dijo a uno ve a trabajar a mi viña y el dijo no no voy a ir y luego le dijo al otro ve si fue y el que dijo que iba a ir no fue y Jesucristo les pregunta a sus discípulos quien de los dos hizo la voluntad dijeron pues el que fue porque el dijo que no iba a ir siempre fue después en cambio el que dijo que iba a ir nunca fue entonces aquí lo que cuenta es lo que hagamos nosotros no lo que pensamos hacer no los planes que hagamos sino lo que hacemos eso lo que cuenta para Dios entonces lo que usted ha propuesto para este 2021 si es una cosa buena si es algo para usted algo personal o algo para Dios pues hágalo porque Dios a lo mejor le pone el sentir el querer dice que él produce nosotros tanto el querer como el hacer por su buena voluntad en filipenses todo lo que tenga que ver con Dios todo lo que tenga que ver con nosotros con un beneficio a nosotros depende de nosotros si lo vamos a llevar a cabo porque Dios no nos va a obligar a hacer nada que no queramos hacer Dios no nos obliga nada nosotros somos los que tenemos que hacerlo voluntariamente todo lo que queramos hacer para el Señor y para nosotros también para nuestra familia para los planes que para agradar a Dios y así para los demás para estar bien con todos bueno pues yo le doy gracias a Dios y Dios quiere que constantemente estemos agradecidos de las cosas que nos da de todo lo que nos ha dado yo por ejemplo llegué a este país verdad hace a los 21 años yo a los 21 años llegué a este país y cuando llegué a este país yo llegué sin nada yo no tenía nada cuando llegué a este país yo no tenía ni solamente tenía un familiar donde iba yo a llegar pero no tenía ni trabajo no tenía yo ni dinero yo no tenía nada yo venía fracasado y aquí estoy ahora tengo una esposa tengo tres hijas tengo un yerno que ama a Dios que busca a Dios son bendiciones de Dios que yo tengo que darle gracias a Dios siempre porque yo llegué a este país sin no tener nada ahora tengo esposa tengo tres hijas y un yerno y otro que anda por ahí queriendo ser mi yerno entonces son bendiciones que uno tiene que darle gracias a Dios son bendiciones que uno dice yo no tenía nada cuando nacimos vinimos a este mundo nacimos sin nada vinimos desnudos a este mundo aquí hay dos bebitos que acaban de nacer hace poco y esos bebitos llegaron desnudos y así llegamos todos desnudos a este mundo desnudos a esta vida y ahora tenemos muchas cosas porque darle gracias a Dios tenemos muchas cosas porque darle gracias a Dios todo lo que tenemos nosotros debemos ser agradecidos de que Dios nos ha dado tantas cosas usted sabe que los agradecidos solamente somos los hijos de Dios somos los únicos agradecidos porque los que no son hijos de Dios realmente no le dan gracias a Dios porque ellos creen que todo lo que ellos tienen lo tienen por su esfuerzo lo tienen porque ellos son inteligentes y porque tienen habilidades y todo lo demás pero nosotros los hijos de Dios no pensamos así porque si tenemos habilidades si tenemos virtudes pero las habilidades nosotros le damos gracias a Dios porque nos da las habilidades nos da las virtudes nos da todo lo que somos la inteligencia todo nos lo da Dios la sabiduría y todo lo demás todo viene de Dios las fuerzas entonces los únicos que le damos gracias a Dios somos hijos de Dios porque tenemos el conocimiento pero los que no son hijos de Dios no le dan gracias a Dios ellos se levantan y se acuestan y ellos nunca le dan gracias a Dios porque ellos creen que todo lo tienen por sí mismo porque ellos se han esforzado y de eso no se agrada Dios porque estamos en este mundo porque es la voluntad de Dios no porque nosotros queremos estar aquí porque hay quienes se les acaba la vida y se acaba y todo lo que tienen de nada les sirvió los talentos los dones todo lo que tienen de que les sirvió si partieron de esta vida desnudos como llegaron desnudos se van a ir también no se van a llevar nada de lo que tienen pero nosotros que tenemos el Espíritu Santo que tenemos el conocimiento si sabemos dar gracias a Dios y si sabemos dar gracias a Dios debemos de dar gracias a Dios siempre yo todos los días le doy gracias a Dios por remanente fiel por esta iglesia por esta congregación por los líderes por las familias por los hijos por todo lo que yo sé que debo de ser agradecido porque esta es la iglesia que Dios puso a mi cargo esta es la iglesia en la cual estoy pastoreando y me preocupo cuando las cosas no andan bien con alguien me preocupo cuando no veo un hermano cuando está pasando problemas difíciles me preocupo porque ese es el sentir que Dios ha puesto en mí pero también cuando todo va bien yo le doy gracias a Dios por cada uno de ustedes hay mucho porque agradecer tenemos que ser agradecidos hablando de mí yo llegué a este país y no tenía nada y ahora tengo mucho ahora estoy pastoreando esta iglesia que nunca pensé yo que fuera pastorear cuando yo salí de México nunca pensé yo que fuera estar detrás de un púlpito nunca pensé todo lo que yo tengo nunca pensé que lo iba a tener una esposa temerosa de Dios una esposa que ama a Dios una esposa que me ayuda una esposa idónea que más puedo pedirle a la vida que más puedo pedirle a Dios si tengo todo lo que necesito no tengo varones porque Dios no me los dio pero no los no los extraño no sé por qué Dios hay quienes se amargan porque no tienen un varón yo tengo tres mujercitas y yo estoy contento con ellas porque yo me siento como que yo soy el rey de la casa cuando estaban chiquitas todas porque tenía cuatro en la casa y yo era el único hombre y todas me atendían bien desde Jennifer Miriam y Elizabeth todas me atendían bien cuando yo estaba cuando ya estaban en casa jovencitas y yo me sentía especial porque imagínese yo no tenía competencia no sé si por eso es que no no extraña tener un varoncito pero también si Dios me lo hubiera dado pues hubiera sido diferente a lo mejor no sé no sé cómo lo hubiera tratado pero yo estoy contento con las hijas que Dios me dio yo estoy contento porque las he disfrutado ahora estoy disfrutando Elizabeth porque es la más chica apega a mí todavía y yo le digo haz esto y lo hace tráeme esto y me lo trae estoy estudiando le digo tráeme una botella de agua y me la trae con gozo contenta entonces yo eso yo lo disfruto y yo le doy gracias a Dios y así cada uno de nosotros hermano cualquier detalle que tengamos cualquier mínimo detalle que tengamos hay que ser agradecidos con Dios porque hay quienes anhelan tener lo que usted tienes un techo hay quienes no tienen techo tienes un plato de comida cada día hay quienes no tienen un plato de comida tienes salud hay quienes no tienen salud tienen dinero tienen carros tienen casas tienen millones pero no tienen salud tú tienes salud dale gracias a Dios por la salud todos los días porque va a haber un día donde a lo mejor no vas a tener salud y vas a decir para qué no fue agradecido por todo lo que Dios nos da por eso dice que hay que dar gracias a Dios hay que dar gracias en todo a Dios y hay que ser agradecidos también con los demás hay que ser agradecidos los unos para con los otros porque esa es la iglesia de Cristo tengamos gratitud los unos para con los otros cuando tú eres agradecido con tu hermano con tu hermana tú estás honrando a Dios también tú estás siendo agradecido con Dios porque ese hermano y esa hermana tienen el Espíritu Santo y lo que tú hagas con él o lo que hagas con con tu prójimo eso agrada a Dios seamos agradecidos siempre porque hay recompensa para aquellos que son agradecidos yo sé que todos y cada uno de ustedes tienen mucho de que agradecer a Dios usted puede testificar a otras personas lo que usted lo que Dios le ha dado a usted usted puede testificarle a otros lo que usted tiene tienes una buena esposa una esposa que te ama una esposa que te atiende dale gracias a Dios porque hay quienes no tienen una esposa y la quieren tener antes de que yo me casara cuando yo tenga mi esposa yo voy a ser bien amoroso con ella y yo creo que no lo he hecho hermano cuando yo tengo una esposa y me hace ilusiones voy a hacer esto y esto y esto y esto otro yo me hace muchas ilusiones y cuando la tuve como no tenía cristo pues a lo mejor no la sabía tratar bien porque no tenía quien me aconsejara como la debería tratar porque yo la trataba como yo creía que estaba bien y yo estaba mal porque no había quien me aconsejara ni la Biblia de Dios ni la palabra de Dios tenía en mí para decir cómo tratar a una mujer si hubiera sabido cómo se trata una mujer olvídese si de que yo me casé hubiera conocido a Dios las cosas hubieran sido diferentes porque entonces yo hubiera tratado bien a mi esposa cuando estábamos recién casados entonces yo no digo que la traté mal antes de venir a Cristo porque nunca le le dio un golpe así pero a lo mejor verbalmente puede ser que si le haya ofendido porque eso sucede en los matrimonios pero si hubiera tenido estas verdades en mí las cosas hubieran sido diferentes porque hubiera tenido conocimiento pero con todo y eso aquí estamos con todo y eso Dios nos ha ayudado a sobrellevar el matrimonio aún sin tener conocimiento y ahora que tenemos el conocimiento ahora es más fácil porque ahora conozco cómo debo de tratar a la mujer a mi esposa el apóstol Pedro nos enseña el apóstol Pablo nos enseña sus epístolas y ahora es más fácil porque tengo el conocimiento y cada uno de ustedes tienes tu mujer trátala bien tienes tu marido trátalo bien porque hay quienes desean tener una compañera un compañero y si tú lo tienes y tú la tienes dale gracias a Dios por esa esposa que te atiende que te soporta y viceversa seamos agradecidos acuérdese que no somos perfectos cada uno tenemos nuestros defectos y si yo le busco los defectos a mi esposa ella va a buscar los míos y en realidad voy a salir perdiendo porque todos tenemos defectos todos tenemos errores todos cometemos errores pero aquí no no se trata de ver los defectos del otro ni los errores del otro sino las virtudes del otro y cuando tú le ves las virtudes a tu esposo y a tu esposa cuando tú ves las virtudes te aseguro que vas a valorar más lo que Dios te ha dado porque errores todos cometemos y defectos todos tenemos pero las virtudes hacen diferencia entre nosotros y cada uno de nosotros tiene virtudes cada uno de nosotros tiene sus virtudes y por esas virtudes tenemos nosotros que valor por las virtudes que Dios les ha dado acuérdense que todo viene de Dios y eso en realidad no lo tengo escrito yo pero solamente estoy hablando las experiencias y como Dios nos ha traído hasta aquí hasta esta fecha y le damos la gloria a Dios porque nosotros podemos también aconsejar a otros matrimonios porque mi esposa y yo como pastores en la experiencia que tenemos ya de años en el evangelio Dios nos ha dado también las facultades para aconsejar a otros porque hemos sobrellevado problemas situaciones en la iglesia y en familiares y en miembros donde podemos nosotros con la ayuda de Dios aconsejar y con el ejemplo y con el que Dios ponga nuestro corazón para que las familias puedan estar bien establecidas los matrimonios en este caso eso se lo debemos a Dios y gracias a Dios porque en realidad todo viene de Dios todo está en la palabra nada de lo que hagamos nosotros fue inventado porque ya todo está en la Biblia este es el manual y lo que hacemos nosotros es dejarnos de dirigir por Dios para hacer lo que Dios quiere que hagamos para hacer su voluntad de tal manera que toda la gloria es para Dios toda la honra es para Dios nosotros solamente somos hiervos inútiles pero esas son virtudes que debemos nosotros valorar y darle gracias a Dios por lo que Dios nos ha dado dele gracias a Dios siempre por lo que Dios le ha dado porque esa es la voluntad de Dios yo escribí aquí una forma de expresar a Dios nuestro agradecimiento es el servicio que le damos esa es una forma de nosotros mostrarle a Dios nuestro agradecimiento el servicio que nosotros damos en la iglesia cuando tú sirves en la iglesia tú estás dándole gracias a Dios esa es una forma de agradecerle a Dios el servicio que nosotros damos a la iglesia en la posición que nosotros tengamos eso es agradecimiento a Dios porque nadie nos está pagando por lo que hacemos a nadie entonces todo lo que hacemos nosotros lo hacemos porque en realidad Dios pone nosotros el querer servir para los demás para la obra de Dios y sin esperar nada cambio sin esperar de que obtengamos algo simplemente ese es nuestro deseo servir y a Dios le agrada imagínense que nosotros hiciéramos conferencias y que cobráramos por las conferencias nos hacíamos ricos verdad porque yo sé que llegaría uno que otro por ahí descarriado sabe que yo necesito consejería ah pues va a costar tanto la consejería imagínense sacar provecho a lo que Dios nos ha dado pero todo lo que nosotros hagamos debe de ser en agradecimiento a Dios todo lo que hagamos es porque Dios nos lo ha dado y hay que ser agradecidos así como nosotros recibimos por gracia por gracia hay que darlo así es que todo el servicio que hagamos nosotros para Dios en la posición que nosotros tengamos cada uno individualmente el servicio que tú le das a Dios eso es el agradecimiento que tú le estás mostrando a Dios es una forma de agradecer a Dios el servicio que tú das en la posición a la cual tú estás sirviendo en el evangelio según San Lucas capítulo 2 versículo 36 al 38 hace mención de una mujer de edad muy avanzada que servía en el templo de día de noche y de día puedes ponerlo ahí en la pantalla me quedan casi 10 minutos para terminar este primer este servicio esta enseñanza y después nos vamos a ir a un receso Lucas capítulo 2 versículos 36 y 38 aquí vamos a conocer a una mujer de edad muy avanzada que servía a Dios de noche y de día dice estaba también allí Ana profetiza hija de Fanuel de la tribu de hacer de edad muy avanzada pues había vivido con su marido siete años desde su virginidad 37 y era viuda hacía ochenta y cuatro años y no se apartaba del templo sirviendo de noche y de día con ayunos y oraciones esta presentándose en la misma hora daba gracias a Dios y alababa perdón y hablaba del niño a todos los que esperaban la redención en Jerusalén aquí está hablando de cuando fueron a presentar a Jesucristo al templo primero dice que estaba un tal Simeón que él decía que no quería morir antes de ver al Mesías y dice que sus ojos lo vieron y le dijo al Señor Señor ahora sí puedes despedir a tu siervo en paz porque mis ojos han visto la promesa y después habla de esta mujer de esta mujer que se llama Ana que era profetiza y dice que que hacía vuelve otra vez al versículo primero que leímos dice que esta mujer dice de quien era hija de la tribu de hacer que de edad muy avanzada pues había vivido con su marido siete años desde su virginidad no se sabe a qué edad se casó con su marido solamente dice que él ya era virgen y se casó con su marido y estuvo con su marido solo siete años porque su marido murió digamos que haya tenido diecisiete años y vivió siete años más con él pues unos veinticuatro años a lo mejor quedó viuda digamos que quedó viuda a los veinticuatro años y ella vivió y ella tenía ochenta y cuatro años que estaba viuda imagínese esa mujer estuvo toda su vida sirviendo en el templo y dice que de noche y de día a veces nosotros servimos de día y se nos hace pesado pues ella de noche y de día servía en el templo que ejemplo para nosotros que ejemplo para muchos ministros verdad que que duermen más que que hacer el trabajo que duermen más que trabajar que descansan más que trabajar pero esta mujer dice que de noche y de día servía en el templo y ella estaba agradecida porque dice y era y era viuda hacía 84 años y no se apartaba del templo sirviendo de noche y de día con ayunos y oraciones no solamente servía en el templo de noche y de día sino que también ayunaba y oraba y de edad de 84 años hermano y nosotros a veces no queremos ayunar ni un día esta mujer tiene su recompensa allá en el cielo porque esta mujer en verdad nos avergüenza todos los ministros de hoy en día que nos la pasamos más a lo mejor en las redes sociales ahora con toda la tecnología pero esta mujer en verdad era una sierva de Dios pero ella le dio gracias a Dios porque le permitió ver al niño y hablaba del niño dice el versículo 38 está presentándose en la misma hora cuando después de que Simeón le dio una profecía a María acerca del niño esta presentándose a la misma hora daba gracias a Dios y alababa y hablaba del niño a todos los que esperaban la redención en Jerusalén daba gracias a Dios agradecida con Dios toda su vida sirviendo en el templo toda su vida sirviéndolo a Dios y todavía daba gracias a Dios porque le permitió ver el niño a Jesús que era el de la promesa era el que iba a redimirnos ella estaba agradecida hermanos pero ella agradaba a Dios con su servicio con el servicio que le hacía agradaba a Dios le daba gracias a Dios por eso el servicio a Dios es una gratitud que debe que debemos dar siempre el servicio que le demos a Dios es un gesto de gratitud para Dios que ejemplo para cada uno de nosotros que ejemplo para cada ministro de esta mujer de esta Ana también dice el apóstol Pablo en Galatas capítulo 6 versículos 9 y 10 vamos a Galatas capítulos 6 versículos 9 y 10 estamos hablando del servicio a Dios dice que no nos cansemos pues de hacer el bien porque a su tiempo cegaremos si no desmayamos así que según tengamos oportunidad hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe el versículo 9 es el que me quiero concentrar no nos cansemos puede hacer el bien porque a su tiempo cegaremos si no desmayamos sabemos que todo lo que hagamos todo tiene su recompensa todo lo que usted haga para Dios tiene su recompensa pero dice que que no nos cansemos no nos cansemos de hacer el bien no nos cansemos de hacerle un favor a alguien porque a su tiempo vamos a cegar acuérdese que todo tiene su tiempo dice si no si no desmayamos esto es un caminar diario hasta que el Señor venga a veces hacemos algo y queremos que Dios al día siguiente nos recompensa esto es dice que a su tiempo y dice que si no desmayamos vamos a recibir recompensa pero hay quienes empiezan a trabajar para Dios empiezan a dar sus servicios a Dios y en poco tiempo se cansan y desmayan y dejan de servir entonces pues no van a recibir recompensa porque dice que todos aquellos que perseveran van a recibir recompensa y cuál es la recompensa que nosotros recibimos desde que empezamos a servir es la satisfacción cuando yo le doy un servicio a alguien mi recompensa es la satisfacción lo que yo siento por servir a esa persona por servir a la iglesia para mí la satisfacción que yo tengo es el servicio que yo doy a la iglesia a Dios es una satisfacción que nadie me la puede dar solamente Dios ese sentir que yo tengo porque es de gratitud no hay una cosa mejor que servir hermanos en esta vida porque todos nos necesitamos los unos con los otros yo lo necesito a ustedes y ustedes me necesitan a mí como pastor todos nos necesitamos porque yo puedo ser pastor pero si no tengo ovejas ¿a quién voy a pastorear? entonces lo necesito a ustedes como ovejas para yo poder pastorear y ustedes me necesitan a mí para también recibir un jalón de orejas de vez en cuando aunque no soy tan creo tan duro ¿verdad? pero cuando hablamos la palabra de Dios y exhortamos fuertemente pues esos son los jalones de orejas pero todo es por amor todo es por amor a la obra todo es por amarnos los unos a los otros entonces la satisfacción que yo tengo cuando hago algo para Dios esa es mi recompensa aquí en la tierra pero yo sé que Dios nos premia más grandemente de diferentes maneras pero para mí es una satisfacción cuando yo hago algo que yo sé que agrada a Dios y que hago algo por alguien para mí es una satisfacción bien grande si yo le invito a usted a mi casa a una cena yo quiero que usted se sienta bien en mi casa y yo voy a hacer todo lo posible para que usted se sienta bien en mi casa y yo le voy a servir lo más que yo pueda servirle para que usted se sienta bien en mi casa y después de que usted se vaya contento gozoso satisfecho yo me voy a sentir bien porque digo estoy satisfecho porque este hermano está satisfecho también porque este hermano se sintió bien a mi lado en mi servicio que yo le estoy dando esa es una satisfacción grande para mí y yo creo que para todos cada uno de nosotros porque si usted invita a alguien es porque lo quiere agradar es porque le quiere servir y eso agrada a Dios por eso dice el versículo 10 ya para terminar así que según tengamos oportunidad hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe al decir que a todos a los mundanos también hagámosle bien a los que no son hijos de Dios hagámosle bien hágales un bien porque puede ser que con un bien que usted le haga a esa persona puede ser que con su testimonio esa persona venga al conocimiento de la verdad y se convierta a Cristo porque cuando vea como tú caminas como tú eres que tú eres amable que tú eres una persona diferente va a querer ser igual que tú y puede ser que se convierta por tu testimonio entonces mientras tengamos oportunidad hagamos bien a todos a los que nos conocen a los de afuera pero mayormente dice a los de la familia de la fe dando a entender que en vez de yo invitar a un mundano a mi casa yo mejor invito a un cristiano a uno de ustedes porque son mi familia pero si yo invito a una persona que no es hija de Dios a mi casa es porque quiero que conozca el evangelio y es porque quiero que conozca mi servicio y puede ser que con el servicio que yo le dé esa persona algún día venga a los pies de Cristo es una forma de ganarse uno a las personas para Cristo atenderlos bien y es el amor de Cristo a nosotros pero como dice allí así que según tengamos oportunidad dice según tengamos oportunidad hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe mayormente a los de la iglesia a los de la casa por eso esa es la satisfacción más grande para mi como pastor servirles a ustedes y espero que se dejen servir estos 2021 que viene que si ya nos permite estar aquí todavía este 2021 que sigue y los demás años pero que siempre hay esa gratitud de nosotros de ser agradecidos con Dios y los unos para con los otros porque todos necesitamos el amor de Dios los unos para con los otros cuando usted hace un gesto de amor hacia una persona es Dios en usted porque en realidad toda la carne es mala en realidad todos los que venimos de Adán somos malos aquí el que hace la diferencia es Cristo en nosotros Él es el que nos hace diferentes a nosotros y sabemos que a lo mejor allá afuera hay gente buena hay gente que que es amable pero a veces es una disciplina a veces es una disciplina es una educación pero la iglesia de Cristo los hijos de Dios debemos de ser genuinos no debemos de ser hipócritas no debemos imitar o o como similar sino tenemos que ser genuinos en todo lo que hagamos que si tú eres amable tienes que ser amable todo el tiempo puede ser que tengas un rato un rato digamos este un rato malo y puede ser que no muestres la amabilidad o el amor de Dios pero no puede ser todo el tiempo porque como humanos a veces estamos con los cables torcidos cuatrapeados que de repente te enciendes bien rápido de repente de la nada te enojaste de la nada gritaste y ofendiste a tu prójimo pero no puede ser todos los días y si lo hiciste tienes que ir a pedir perdón si ofendiste a alguien con tu comportamiento como hijo de Dios lo primero que tenemos que hacer es decir señor yo ofendí a mi hermano no deberí de haber no debí de haber dicho esto no debí de haberme comportado así y se ofendió yo tengo que ir a pedirle perdón y se arregla la situación porque tenemos ratos malos también eso sucede en los matrimonios siempre y eso pues ya es costumbre pero imagínese entre nosotros esas cosas no pueden suceder y si llegaran a suceder tenemos que arreglar la situación rápidamente porque tenemos al Espíritu Santo y el Espíritu Santo no nos va a dejar quietos hasta que nosotros pidamos perdón por alguna mala acción que hayamos hecho con alguno de nuestros hermanos o nuestros semejantes esa es la diferencia del cristiano que tenemos al Espíritu Santo y el Espíritu Santo nos redargulle cuando cometemos algún error pero no podemos estar así todo el tiempo cometiendo errores no podemos estar todo el tiempo enojados airados de mal humor amargados porque entonces si necesitamos nacer de nuevo porque un hijo un hijo no puede estar enojado dice el canto un canto medio bachata no sé ni qué es es cristiano ¿verdad? porque el cristiano no puede estar enojado no puede estar enojado el cristiano podemos tener un rato pero no podemos estar enojados siempre tenemos que mostrar amabilidad gratitud con Dios y con los demás esa es la voluntad de Dios de ser agradecidos y con el Espíritu Santo hermanos el Espíritu Santo nos ayuda con él vamos a llegar bien a cualquier lugar y al 2021 agarrémonos siempre al Espíritu Santo que los frutos del Espíritu Santo estén en nosotros la paz el gozo el amor la mansedumbre la fe la templanza que todos los frutos del Espíritu Santo estén en nosotros siempre estemos siempre dependiendo de Dios en oración Señor quítame este mal carácter ayúdame para poder yo ser de bendición a los demás para poder ser un hijo tuyo genuino y no tener doblez sino que sea siempre positivo en todas las áreas y yo sé que Dios nos puede ayudar si nosotros le pedimos de todo corazón que nos ayude en nuestro carácter para ser verdaderos hijos de Dios con frutos del Espíritu Santo bueno pues ese ha sido el mensaje hermanos ya en breve vamos a salir vamos a despedir ya están las hermanas allá sacando la comida dice que la comida está atrás del edificio está para allá sé que no va a estar aquí quiero estar allá para atrás pueden pasar por el cuarto de los niños como no somos muchos no es como la otra vez que hicimos la ¿cómo se llama? la aniversaria que teníamos iglesias de visita somos somos pocos no somos muchos entonces ahorita que despidamos usted entra por allí por los cuartos de los niños y allá vamos a estar comiendo en la parte de atrás así es que siéntase libre hay pozole y allí pues de ese vuelo de ese vuelo porque yo no he comido yo se me voy a dar vuelo vamos a ponernos de pie y así damos gracias a Dios y vamos a despedir este servicio pueden pasar a la plataforma a dedicarle a Dios un canto de adoración en agradecimiento y así nos 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 pasamos a retirar y y a las once vamos a entrar de nuevo solamente a dedicarle la alabanza y la adoración a nuestro Dios porque ya este ha sido el mensaje de hoy ya en la en la hora de la alabanza de la adoración usted puede allí si quiere derramarse irse de rodillas allí como en el tiempo de adoración como usted sienta siéntase libre de adorar a Dios acuérdese que es el último día que le vamos a dedicar a Dios en la alabanza y en la adoración si usted quiere irse allá al piso allí en adoración a Dios cuando esté en la adoración pues váyase cuando es la alabanza pues de gritos de júbilo alabe a Dios con sus manos alore la alabanza pero cuando es de adoración usted derrámese delante de Dios y dele gracias por todo lo que usted quiera darle gracias mientras estemos en adoración ya antes de terminar el año y así nos vamos a despedir con adoración a las doce adoremos a Dios y así nos pasamos a retirar para el receso gracias Señor gracias por tu palabra tú mereces gloria y la honra levantamos nuestras manos adorándote Señor tú mereces gloria y la honra levantamos nuestras manos adorándote Señor grande eres tú grandes tus milagros son no hay otro como tú no hay otro como tú grande eres tú grandes tus milagros son no hay otro como tú 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 tú mereces gloria y la honra levantamos nuestras manos adorándote Señor tú mereces gloria y la honra levantamos nuestras manos adorándote Señor grandes tus milagros son grandes tus milagros son no hay otro como tú grandes tus milagros son grandes tus milagros son grandes tus milagros son no hay otro como tú no hay otro como tú no hay otro como tú gracias Padre Santo porque tú nos has hablado gracias Padre Santo porque tú quieres que seamos agradecidos y estamos agradecidos contigo Señor por todo lo que tú nos has dado Señor te pedimos Señor que nos ayudes para este 2021 ser Señor más agradecidos que podamos Señor amado tomar en cuenta Señor todas las bendiciones que tú nos das Señor cada día que podamos siempre agradecerte día con día Señor todo lo que tú nos das Padre día con día nuestra familia nuestra esposa nuestros hijos Señor que seamos agradecidos Señor por lo que nos has dado Señor gracias Padre Santo gracias Señor oh bendito eres Padre ahora nos despedimos no de tu presencia sino de este lugar Señor te pedimos Señor que tú sigas bendiciendo a tu pueblo Señor y que volvamos para atrás Señor con un corazón rendido a ti Señor en la próxima hora Señor que estemos aquí dedicándote la última hora de este año Señor siendo agradecidos que podamos derramarnos delante de ti Señor con gratitud en los últimos minutos de este año en el nombre de Jesús Señor nos despedimos de este lugar gracias amén Dios le bendiga estamos aquí pasen ahí en la parte de atrás ahí por donde están los baños a los cuartos de los niños y ahí donde los hermanos los acomoden pues allá acomodanse y regresamos ya a las once para así dedicarle al Señor la última hora Dios le bendiga pero no si no 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 Gracias por ver el video